hoy aprenderemos a preparar este delicioso cóctel lo primero que tenemos que hacer para preparar este cóctel es agregar un poco de curacao azul a nuestro vaso bueno a esto ya muy lentamente le agregamos unos hielos conforme le vayamos agregando los hielos vamos agregando unas rodajas de fresa ya que lo tengamos así lleno nuestro vaso agregamos un poco de vodka de sarsamora ahora agregamos un poco de vodka de naranja o de mandarina por último lo que falta rellenamos con refresco lima-limón y para terminar decoramos con una rodaja de fresa y aquí lo tienen el coctel Spiderman espero y les haya gustado mucho este video no se olviden de suscribirse para más cocteles regalarnos un like si les gustó el video dejarnos cualquier opinión o sugerencia en la caja de comentarios y compartirlo para que esta comunidad crezca yo espero verlo muy pronto y ¡salud!